Oportunidad de trabajo. Empresa solicita personal de salud, con o sin experiencia, sin límites de edad, ambos sexos, enfermeras o técnicos, estudiantes, practicantes o personas con estudios incompletos en salud. Para trabajo de desarrollo comunitario, ofrecemos sueldo de 1.500 soles, más movilidad, más beneficios sociales y estabilidad laboral. Contactos al teléfono 979-81541-924-864927. Informes Calle Lima, 488, Interior 6, Plaza Boulevard, Chincha Alta. No pierdas esta gran oportunidad de trabajo.